¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Brujas! No lo creo. ¡Ajá! Parece que hay un escéptico entre nosotros. Señor Denison, ¿le gustaría darnos su punto de vista relajado y despreocupado? De acuerdo. Tengo entendido que ustedes aquí en Salem creen en gatos negros, brujas y todo eso. ¡Eso! Pero todos sabemos que el día de brujas es invento de las fábricas de dulces. ¡Una conspiración! Por si lo dudas, el día de las brujas está basado en la antigua fiesta llamada Víspera de Todos los Santos. Es la noche del año en que los espíritus de los muertos pueden regresar a la Tierra. Sé que están aquí, pero ¿dónde están? ¡Volfatea, los Mary! Están... están... ¡Oh, no! Han ido demasiado lejos, nos han perdido. ¡Ajá! Yo usaré tus intestinos como ligas. ¡Niña, maldición! ¡Más lista! ¿A qué ellos? Seremos listas. Cuando Billy Butcher traiga aquí mi libro, ¡debemos estar listas para ello! ¡Sara! ¡Sara! Comencemos a reunir niños. ¿Para qué? ¿Para qué, grandísima tonta? Queremos vivir para siempre, no solo hasta mañana. Entre más vidas de niños robemos, más viviremos. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara!